En reconocimiento a mis estudiantes de química inorgánica de las carreras de licenciatura en química y tecnología química industrial, por sus aportes en la elaboración del contenido de la tabla de expedientes químicos, que constituyen una forma interactiva de presentar la química descriptiva de los elementos de la tabla periódica, se presenta la evolución de dicha tabla, desde su incompleta versión original hasta su última versión, que integra la forma clásica impresa con el despliegue de la información de su contenido en los teléfonos móviles. Las generaciones de la licenciatura de los años 2009 y 2010 fueron las pioneras y sus trabajos me permitieron la elaboración de la primera versión de la tabla de expedientes químicos, presentada en una actividad del Día del Estudiante en el año 2010. Esta versión no contemplaba los elementos del bloque F. En el año 2012, la generación de la licenciatura mejora los contenidos fílmicos de la versión previa. En el 2015, una destacada estudiante de tecnología química industrial me anima a la inclusión de los elementos restantes, y así surge esta versión, dedicada a los 50 años de fundación de la Escuela de Química de la Universidad de Panamá. Con la aprobación de los nombres oficiales de los elementos 113, 115, 117 y 118, en noviembre de 2016, se tuvo que actualizar la versión del año 2015. En abril del 2017, registro la tabla de expedientes químicos como una obra multimedia en la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Comercio e Industria. Esta versión se presenta en un evento especial durante el 28 Congreso Científico Nacional de la Vicerrectoría de Investigación y Pogrado de la Universidad de Panamá. En el 2019, año internacional de la tabla periódica, le incluimos el mensaje alusivo a la celebración de los 150 años de la tabla periódica. La oportunidad de cierre del año internacional de la tabla periódica en Panamá surge la versión 2019, producto del esfuerzo de cinco estudiantes de tecnología química industrial a quienes le propusimos la tarea de actualizar la tabla a un formato con códigos QR. Esta última versión enlaza el formato impreso en un banner enmarcado ubicado en el pasillo del edificio de química y física con el mundo digital de los teléfonos celulares. ¡Panamá!